Vámonos al pasado con el programa que nadie recuerda de Jaime Camil, Jaime Camil, aunque muchos no lo sepan porque han pasado más de 25 años, toda una vida, estuvo en un programa, bueno de hecho fueron dos en TV Azteca, uno que se llamaba Qué Nochecita y otro que se llamaba El Show de Jaime Camil. Ok, eran dos programas que hizo a mediados de los noventas, como lo podemos ver muy jovenzuelo, esos programas realmente no fueron tan exitosos, eran programas de concursos, programas nocturnos de variedades, eran programas pues donde obviamente todo estaba centrado en Jaime Camil y qué curioso y yo me pregunto y es mi duda razonable respecto a este programa, qué hubiera pasado si Jaime Camil se quede en TV Azteca? Pues sería, ¿quién sería? Estaría enventaneando, no existiría el tío Pedrito No, pero te acuerdas que de ahí saltó Pues hubiera hecho un montón de novelas, ¿no? Para empezar Ajá Se hubiera convertido en, a lo mejor no hubiera existido Sergio Basáñez Porque de ahí saltó a, a mi destino, eres tú con Lucero De la pizza Ajá, o sea, esa fue la primera novela que hizo Yo sí me acuerdo del programa este de que, qué nochecita con Jaime Camil ¿Y te gustaba? No, no me, no, no me gustaba Recuerdo de alguna anécdota de Adriana Rivera Melo que dijo que ahí en ese programa se sacó un yeta ¡Ah! ¡Qué padre, ¿no? También Carlos Cuevas creo que se ganó, creo que un auto con Chabel o algo así Fíjate ¿Quién? Carlos Cuevas ¿A poco? Ajá, cantando, obvio Cantaba padrísimo desde niño Fíjate, yo una vez me gané una botella en un cantabar cantando ¿A poco? Sí, cantando refeo, no, yo creo que los demás cantaban horrible Pero ¿sabes qué importa cuando en ese tipo de concursos? El sentimiento O sea, si tú cantas con mucho sentimiento y tienes carisma, tú ganas tu botellita y ganas tus cosas Pues entonces yo creo que fue por eso ¿Y cómo cantas, producen? ¿Como tipo qué? ¿Tipo Chabela Vargas? ¿Tipo Martín? Mira, dice Omar MG, de hecho a Jaime Camil fue el padrino de Ventaneando